Hace cinco meses decidimos ampliar, se compró un terreno al grupo Pactia, se le compraron 70 mil metros de tierra y empezamos la construcción de lo que va a ser la nueva planta de extrusión y la nueva planta de ventanería de energía solar que entrará en operaciones una parte en febrero y otra parte en mayo. Ya hemos construido 19 mil metros de bodega y estamos en camino de construir 8 mil más y vamos a poder facturar, si Dios nos acompaña, llegar a entre 600 y 650 millones de facturación, lo cual sería un crecimiento entre el 20 y el 30% si todas las cosas salen bien. Además de eso crearemos entre 500 y 800 puestos nuevos de trabajo.